Nosotros somos ANIQEM, Asociación de Ayuda al Niño Quemado, y específicamente soy Flor Párez, parte del programa Reciclaje de ANIQEM y nuestro programa se llama Reciclar para Ayudar. Y es eso, nacemos con ese objetivo ya hace 14 años, en 2006 nace el programa Reciclaje con doble objetivo, si bien cofinancia la rehabilitación integral de los niños que han sufrido quemaduras, pero también importante decirles a partir de ese momento a las empresas que están gestionando sus residuos con nosotros, también podemos, además de contribuir a esta rehabilitación de los niños que han sufrido quemaduras, también por qué no fomentar el reciclaje y evitar esos residuos antes iban a disposición final, pues ahora cobren vida y puedan sanar cicatrices con nosotros. Nosotros nacemos de la mano con ANIQEM como idea innovadora y siempre llevamos a cabo nuestra difusión hacia todas las empresas para que nos conozcan, para que conozcan qué es lo que hace ANIQEM, que ANIQEM su función principal es rehabilitar a niños, adolescentes, adultos, una rehabilitación integral de las quemaduras que han tenido, pero por eso hablábamos siempre de rehabilitación integral, porque no sólo tocamos la quemadura, sino siempre tocamos el entorno más cercano de la persona que ha sufrido esa quemadura, porque si bien una persona se quema, siempre trae como consecuencia que lo lleva a sus tratamientos, o papá o también a su hermano con los cuidados. Y ahí, con eso nada más quería comentarles, si ustedes sabían que en nuestro país 15.000 niños peruanos sufren una quemadura anualmente, de esos 15.000 niños peruanos el 70% son niños menores de 5 años, entonces mucho más, mucho mejor y más fructífero es el trabajo con ellos, si es que desde pequeños podemos realizar la rehabilitación integral de mano de mamá o de papá, y también por qué no trabajar sobre el autoestima, que probablemente se ha bajado un poco, porque seguro tienen su rostro quemado y evitan verse al espejo, quieren evitar ver su rostro desfigurado, pero también sanar esa culpabilidad de mamá o papá, porque quien fue la persona responsable que dejó ese líquido caliente al lado de nuestros niños. Entonces, nosotros, de las empresas, lo que siempre decimos es, vamos, podemos gestionar contigo tus residuos de papel, cartón, botellas de plástico, y en esta ocasión, por qué no, también agradecer a la Universidad San Martín de Porres, porque también forma parte de nuestra familia ya varios años, y esperemos que por muchos años más también. Y es eso, la Universidad forma parte de nosotros porque también empieza a segregar sus residuos dentro de la Universidad, y de ahí ayuda esa segregación la comunidad de estudiantes. Si nosotros sabemos dónde colocar un papel, sepa de un cartón, o de una botella de plástico, es mucho más fácil su recojo y su aprovechamiento antes de colocar posiblemente con los residuos generales. La forma en la que podemos ayudar a todos a seguir generando eso, un doble impacto, porque para nosotros las empresas que formen parte de una alianza con nosotros se denomina empresa de doble impacto, porque además de generar un impacto positivo en el ambiente, generas un impacto social significativo con nosotros, con Anikem. Entonces nosotros, ¿de qué forma puedes participar? Eso, si eres empresa puedes generar, ser una empresa de doble impacto. Si eres un ciudadano de a pie, también puedes realizarlo, sí, difundiendo la labor que hacemos con familiares, y también, por qué no, realizando segregación de nuestra casa. El tema de educación ambiental es muy importante para nosotros, porque todavía no somos un país que le falta mucho en el tema de educación ambiental. Podemos decir que lo que realmente hacemos, podemos empezar a casa la segregación de nuestro paciente, y poder asistir a la municipalidad de forma separada, y también exigir a la municipalidad que pueda tener a 100% una segregación selectiva en nuestro distrito. De esa forma, sí, nos exigimos a nuestras autoridades que sí queremos realizar el ciclaje. Entonces nosotros realizamos empresas que nos comprometen, que son socialmente responsables, pero también queremos llegar a las empresas que, si no lo son, lo pueden llegar a hacer. La comunidad estudiantil, es decirle, que nos pueden difundir con nuestras redes, o tienen bien con nosotros un voluntariado ambiental para tener esas ideas innovadoras, y seguir creando también de la mano, con un programa de ciclaje, campañas con nosotros. Nosotros en Aniquem llevamos 22 años de servicio a la comunidad. Con eso, con lo que sabemos hacer, rehabilitar a pacientes que han sufrido quemaduras graves y severas. Y ahí quería ahondar un poquito que hay dos procesos importantes de las quemaduras. El primer proceso es detener la infección en cuanto una persona se quema inmediatamente. Y la segunda parte es donde interviene Aniquem, que es la rehabilitación integral. Y nosotros llamamos rehabilitación integral porque creemos en dos cosas muy importantes. La primera es rehabilitar al paciente en la zona quemada, por supuesto, para poder regenerar esta piel, pero también llevar a la misma funcionalidad que tenía antes. Pero también hay algo muy importante que tenemos que entrar a tallar con el entorno más cercano de la persona que se ha quemado. Porque cuando un niño se quema, también interviene mamá, papá y los demás miembros de la familia para su rehabilitación y su pronta rehabilitación y así mejorar sus condiciones de vida. Yo ahí quería mencionarles algo muy importante, que no se ve normalmente en los niños de comunicación. Sabían ustedes que anualmente hay 15.000 niños que se queman en nuestro país. Es una data que la genera el Instituto Nacional del Niño y que no se exhibe. Pero de esos 15.000 niños peruanos que se queman, el 70% son niños menores de 5 años. ¿Eso qué significa? Que la responsabilidad directa recae en mamá, papá o la persona que estuvo a cargo. Y mucho más importante decirles que esas quemaduras pudieron evitarse, sí. ¿Pudieron prevenirse? Sí. Porque en nuestro país el 64% nos indica de que la causa principal de la quemadura es la exposición al líquido caliente. ¿Eso qué significa? Que la persona adulta es la que deja en manos o al lado cercano del niño ese líquido caliente y que el niño lo que quiere de esa edad es jugar y tropieza con ese líquido caliente y se quema. Entonces, decirles esto es importante para que sepan la labor y lo importante que es el rehabilitar a un paciente que ha sufrido quemadura, pero de forma integral, no solo a la quemadura. El 2020 sí, ha caído para nosotros también la pandemia, como ustedes saben, pero hay dos cosas muy importantes. Lo primero es que, como hemos estado al 100% hacinados en nuestras casas y una de las condiciones importantes por las que las familias viven en nuestro país es que tienen condiciones de hacinamiento. ¿Qué quiere decir? Que la cocina la tienen al costado probablemente del cuarto o del lugar de juegos. Dos, han estado hacinados en varios meses el 100% del tiempo. Entonces, eso es foco principal para que pueda producirse una quemadura. Durante el 2020 se ha visto un incremento del 30% de pacientes que han sufrido quemaduras. Un incremento, no una disminución. Nosotros seguíamos cerrados, pudimos abrir nuestras puertas en junio para volver a hacer la rehabilitación integral, pero también tenemos que dar de cara de que el programa de reciclaje es una de las principales fuentes de recaudación de fondos y mientras las empresas no operaban, nosotros tampoco podríamos hacer un reciclaje al 100%. Por eso es que a partir de ahí tuvimos que también adaptarnos a esas condiciones y hacer una reingeniería en nuestros procesos para sacar varios otros productos que teníamos en la mesa para seguir a través del reciclaje poder encaminar esa contribución a los niños. Por eso es que también decidimos, desde el año pasado, tener dos campañas importantes con nosotros. Una es decirle a las empresas que estaban activas en un 15, un 20, un 30% con su personal operativo yendo a sus respectivas empresas, decirles que teníamos una estrategia para gestionar sus residuos de RAE. Y la otra forma es poder también especializarnos y decirles a las empresas que estaban operativas que también podemos gestionar su papel de resguardo y su papel confidencial que probablemente las empresas lo tengan guardado por cinco años y que no la puedan eliminar por temas de normativa. A partir del quinto año pueden también entregarnos para nosotros, entregar la documentación correspondiente a esa eliminación y así poder también gestionar esos residuos. Hemos tenido que especializarnos, hemos tratado de abrir otras puertas porque para nosotros la caída del tema de reciclaje también ha sido muy pronunciado. Las instituciones educativas y las universidades también en las que ustedes pertenecen en nuestro, en el programa de reciclaje representan el 30% de nuestros ingresos. Ese 30% está capturado ahorita y está inhabilitado hasta, espero que sea pronto para que vuelvan a reabrir. Entonces tuvimos que suplir ese 30% con otras estrategias y es esta estrategia del papel de resguardo y los residuos de RAE que hemos podido encaminar para eso, para también adaptarnos y seguir adelante. Gracias a Dios, nosotros hasta ahora seguimos activos, hay empresas que están activos y hay empresas que nos han podido también ayudar en esta gestión con pandemia o sin pandemia y eso es para nosotros lo agradecemos mucho, pero también como ustedes que nos difunden a través de sus diferentes plataformas que tienen para eso, para que conozcan un poquito más de Aniquem y que no solo rehabilitamos a los pacientes que han sucedido quemaduras, sino que a través de su programa de reciclaje podemos seguir realizando esa labor. Uno de nuestros pilares es el tema de la prevención de las quemaduras, porque como te mencioné en la otra pregunta, nosotros podemos detener el 64% de incidencia que nos dice que las quemaduras se causan a partir de la exposición a un líquido caliente. Más que un juego pirotécnico, más que un accidente de incendio, puede ser el 64% lo causa cuando un niño tiene el contacto cercano a un líquido caliente. Entonces, nosotros tenemos dentro del área de recaudación de fondos varias formas para poder recaudar diferentes fondos. Uno, a partir del programa de reciclaje. Lo segundo es a partir de apadrinamientos o también de colectas y donaciones directas hacia nuestra web o también con otras empresas directamente gestionando alguno de sus programas específicamente. Pero, de forma transversal, hacia todos los programas que nosotros realizamos, está realizar las capacitaciones de prevención de quemaduras. Nosotros, con las empresas que tenemos aliadas, ya menos mal, a partir del año pasado, hemos podido colocar uno de los beneficios dentro de nuestro convenio que forman parte de las empresas, poder colocar no solo dar capacitaciones con el enfoque ambiental, sino también decirle a las empresas que nos gustaría dar esas capacitaciones de prevención. Para llegar primero a los colaboradores, y estoy segura que de los colaboradores podemos llegar a las familias para eso, para seguir sensibilizando a sus familias. Además, tenemos campañas específicas de acuerdo de la temática. Puede ser, por ejemplo, prevención de quemaduras en el norte del país, o puede ser de elaboración o confección de prendas para los niños que han sufrido quemaduras en el sur. Pero, igualmente, en ambos o en las ciudades que podamos tener alguna de las campañas, lo primero que hacemos es realizar las capacitaciones de prevención de quemaduras, porque sabemos que ahí tenemos el público que nos escucha, y es ese ciudadano de aquí, que puede ser mamá o papá de un niño menor, que puede tener las condiciones de hacinamiento, que en la mayoría de los casos lo tenemos en nuestro país, y puede ayudarnos a salvar vidas. Cuando, y además, no solo de prevención de quemaduras, también entregamos información de los primeros auxilios una vez que tenemos a una persona quemada. Entonces, es la forma en la que nosotros realizamos esta prevención. Estamos a puertas también de entregar un proyecto para específicamente tener cooperación internacional que pueda abordar este tema específico de prevención de quemaduras. Por ejemplo, acá en Lima lo hemos podido hacer en San Juan del Urigancho, en La Vitoria, me parece que también hemos llegado a Ventanilla. Pero así nos gustaría tener las puertas abiertas de muchas organizaciones para eso, para seguir realizando nuestra labor. Porque toda lesión de quemaduras se puede prevenir, sí, se puede prevenir si es que tenemos información. Miran, varias historias de personas que llegan, pero siempre las que más conmueven son las historias de los pequeños. Cuando uno es pequeño, siempre necesita al lado a mamá o a papá. Y, por ejemplo, hace poquito ha llegado la historia de dos primitas. Bueno, son tres, pero dos se están tratando en Aniquén. Ellas son de San Juan del Urigancho. Melanie y Mireia son primas que, por azar del destino, tenían que quedarse una tarde con la tía. Y la tía en un descuido, porque estaban jugando en el cuarto. Las chiquitas se fueron a la cocina y abrieron la perilla de la cocina. Y era gas, sin darse cuenta, la manipulan y la dejaron así hasta que sintieron el olor un poco. Empezó a oler, pero una de ellas tenía un fósforo a la mano y lo enciende. Y es así que se producen las dos, perdón, las tres pequeñas. Se produjo quemaduras en toda la parte de arriba del cuerpo, incluyendo rostro, manos, brazos y pecho. Y, sobre todo, ha sido casi primavera, verano de este año. Y lo más importante es que ellas ya actualmente pueden usar o están usando sus máscaras licradas, que son esas máscaras que las colocan en el rostro para evitar que la quemadura se forme queloides y que crezca de forma desfigurada una vez que también la niña crece. Y también en el pecho tienen las prendas compresivas. Lo más importante es tener también el apoyo de los papás, porque sabemos que en verano esas prendas quema. Y en verano quieres estar lo más suelto posible porque tienes calor. Y ellas tienen que utilizar las prendas las 24 horas del día por los 365 días del año para evitar eso, que la misma cicatriz crezca de forma desordenada. Y ellas ya se adaptaron, menos mal. Entonces, nosotros en nuestro trabajo social que hacemos, tenemos una persona que nos apoya en la asistencia social. Sabemos que ahora ya han podido seguir sus clases en el colegio de forma virtual. Se han podido adaptar a sus prendas. Y ellas, lo más importante, es que son niñas que tienen 7 y 10 años. Entonces, que en ese momento lo único que han querido es jugar. Y que por un descuido de una persona mayor y por desconocimiento de ellas, que entraron a la cocina, mire la lesión que se produce, que tuvo que cambiar la vida, cierto. Pero ahora, gracias a Dios, ya se adaptaron a las prendas y ya están en el tratamiento. El autoestima de ellas ya está un poco mejor. Siempre tenemos que lidiar con un tema de depresión de los niños por este tema de que no se quieren volver a ver el rostro porque probablemente esté desfigurado. Pero ellas lo han tomado bien. Ha sido un largo proceso, pero ya se han adaptado. Y eso es lo importante. Porque mientras ellas sean fuertes, la reinserción que van a tener en el colegio, una vez que se pase todo este tema de la pandemia, va a ser mucho mejor. En el tema de voluntariado, sabemos que cada vez que hacemos alguna convocatoria específica, tenemos varias participaciones importantes, ya sea de jóvenes, pero también de adultos, de adultos mayores. Durante todo el proceso de Aniquem, que ya tiene 22 años de servicio, hay personas anónimas que han podido ayudar también a pasar la voz a sus pares para que formen parte de la familia Aniquem, y eso también es un tipo de voluntariado. Pero también hay voluntariados especializados. Por ejemplo, nosotros como programa de reciflaje, hemos iniciado ya con voluntariado ambiental a partir del año pasado. Y también el área de recaudación de fondos tiene su plan de voluntariado específico para específicamente generar ideas innovadoras para recaudar fondos de distintas formas y así adaptarse al tema de la pandemia. Yo te voy a hablar un poquito del programa de reciflaje con su voluntariado. Nosotros necesitamos personas de distintas áreas, no solo el área ambiental. Hemos podido tener, por ejemplo, en la última ocasión estadistas, comunicadores y de transporte logístico también, pero también ambientales, porque todo suma. Nosotros creemos que el espacio para los jóvenes es importante porque son los principales creadores de muchas cosas. Y nosotros entregarle información para que ellos con la creatividad puedan generar algunas estrategias que nos ayuden a seguir innovando en el tema del programa de reciflaje, bienvenido es. Ahora ustedes pueden ver en las redes sociales cada semana una pequeña campaña, es una mini campaña de Cartón Construye Esperanza. Es el resultado del trabajo de voluntarios que han podido ayudarnos a generar eso. Una pequeña estrategia de exposición de este cartón o de la posibilidad o del beneficio que nos da el generar cartón para nosotros. Y eso, el llamado de atención a las empresas para que formen parte. Esto lo han hecho enteramente solo voluntarios. Así como también tenemos voluntarios que nos ayudan a iniciar campañas en específico. Ahorita estamos reiniciando otra vez la campaña de Reicicla, que es Reicicla para ayudar Bicentenario. Es una campaña que ayudó desde el año pasado a decirle a la comunidad de las empresas que formen parte de la campaña gestionando los residuos RAE con nosotros. Y ahí también tenemos albergado a varios voluntarios y este año así también lo queremos. Solamente nos tienen que enviar su CV a nuestros correos a recicla.yayuda.niken.rg contándonos un poquito del por qué quieren estar con nosotros y cuál es la especialización que tienen. Y nosotros, bienvenidos, nosotros vamos a darles todo un programa de invicción para luego crear con ellos diferentes tipos de campañas. Y es así como les digo el granito de arena que tenemos con una campaña de cartón. Y esperemos que se vengan más con otros tipos de residuos. Es más, hay algunos voluntarios que han iniciado una investigación con nosotros para ver qué otros tipos de residuos podemos recaudar, gestionar con nosotros y con operadores formales, por supuesto, de la cadena, que permita tener seguridad a la empresa de que entregamos toda la documentación pertinente. Entonces solo es eso, es tener las ganas o querer tener las ganas y el interés de apoyarnos, brindándonos un poquito de su tiempo para gestionar algunas cosas con el programa de reciclaje. Y como nos ha dado muy buenos resultados el año pasado, este año ya tenemos un plan de voluntariado. Esperemos que ya inicie en marzo para poder ejecutar también ese plan y le invitamos a toda la comunidad de la Universidad de San Martín de Porres que nos acompañe, que nos escriba, que si esté interesado, que nos envíe su CV. Y nosotros lo evaluamos y ingresamos directamente al programa para escucharlo, pero también que nos escuchen e entregarle una información muy buena para que ellos nos gestionen algún tipo de estrategia. ¡Gracias!